Esta será la última canción que canto para ti. Ya lo decidí, lo pensé bien, que no eres para mí. Y ahora quiero ser libre como antes, como siempre fui. Porque ya me cansé de estar queriendo a quien no me quiera a mí. Y ahora, bien adelante, cambiaré mi forma de vivir. Todo el cariño tan inmenso que guardaba para ti, lo voy a dividir, lo voy a dividir. Con gente muy diferente a tu manera de pensar y de sentir. Y te repito que el cariño que guardaba para ti, lo voy a dividir, lo voy a dividir. Ya ves, que en situaciones como esta, lo mejor es terminar. Porque ya me cansé de estar queriendo a quien no me quiera a mí. Y ahora, bien adelante, cambiaré mi forma de vivir. Todo el cariño tan inmenso que guardaba para ti, lo voy a dividir, lo voy a dividir. Con gente muy diferente a tu manera de pensar y de sufrir. Y te repito que el cariño que guardaba para ti, lo voy a dividir, lo voy a dividir. Con gente muy diferente a tu manera de pensar y de sentir. Y te repito que el cariño que guardaba para ti, lo voy a dividir, lo voy a dividir. Y te repito que lambre a tu manera de pensar bien. Primera hom